¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Punto Final. Piura sigue desgarrada. Fabricio Escajadillo ha estado las últimas tres semanas desde el primer momento de la desgracia, del desborde, de la emergencia de Piura. ¿Cómo está Piura hoy? Hay que ponerse en esos zapatos. Y en esos zapatos se puso precisamente nuestro compañero Fabricio Escajadillo. Una crónica impresionante la que compartimos con usted. Mira, mira, mira cómo se le tiran al carro. Un poco el caos reina aquí en la localidad de Los Tayanes, en Catacaos. Hoy nos pongan agüita si quieras, no tenemos nada, viejo. Despacio, no corran. ¡Hagan una cola! Dos cruces y la gruta de un atropellado bajo el agua es lo que nos recibe a la entrada de uno de los pueblos más golpeados esta semana en Piura. Balsas de troncos con gente salvando lo que puede. Terrenos cuya venta es ya imposible. Teléfonos inservibles, caballos enloquecidos por la sed, cultivos arrasados frente a pistas quebradas, cerdos muertos flotando junto a gente que busca donaciones. Y sombra, vacas aplastadas por 37 grados centígrados que nublan la vista en este recodo piurano que como la ciudad misma allá, a 20 kilómetros de aquí, esta semana ha tenido que soportar lluvias de hasta 7 horas consecutivas. Aguaceros que lo han destruido todo y que por eso hemos venido. Estamos avanzando hacia la entrada a Catacaos. Esta es la zona más golpeada de Piura, el bajo Piura como le dicen. Y lo que vemos aquí es gente que pronuncia una sola palabra, agua. Esto es Nuevo Pedregal, a digamos una media hora de Piura. Nosotros ganábamos al mes 150 soles, 200 soles al mes. ¿Dónde está orinando, señora? No hay en dónde ir, por allá. ¿Dónde van a orinar? ¿Dónde se va? Por ahí. ¿Ahí? Si no hay donde, allá hubo un diseño. ¿Tú a cargo de cuántas personas? Yo tengo, ellos son mis hijos y mis esposas. En total somos 5 de la familia. Esta botellita que te han regalado, ¿cuánto tiempo te va a durar? Restringiéndote hoy día y mañana nomás para medio, medio poquito nomás porque no hay para más. Y como usted ve, mire, el agua ha llegado hasta arriba, más de la mitad de las casas. Toda esta calle... Estamos hablando de unas 5 cuadras, no son 5, 6 cuadras. Sí, hasta el fondo donde está esa combi blanca, mira. Mira, fíjate el nivel del... Yo mido 1.83 y el agua me hubiese llegado, digamos, acá. Perdón. No, no hay animales. Sí, hay algo que está adentro. ¿Son insectos? Sí, son insectos. No tenemos mosqueteros, dormimos... ¿Hay algo que se está moviendo? ¿Qué son insectos? ¿Darvas? ¿En cuánto tiempo el agua llegó hasta ese nivel que está ahí? Esto llegó en cuestiones de un par de dos, tres, hasta cinco minutos porque el agua nos llegó de la hora de abajo y de la hora de acá. El agua nos ha rodeado prácticamente, no nos ha dado opción a salir de nada. Bajo los diplomas de sus hijos y las fotos de tiempos mejores, doña Teófila García se rehúsa a dejar su casa pese a las advertencias de Indesi. Las inundaciones seguirán durante todo abril y quizá mayo, le dicen. Y ella solo llora, pisando este agua turbia en donde han germinado larvas y raros insectos que en un par de días han aprendido a nadar. Hemos perdido todo, señor, todo. Ahorita sin trabajo estamos a merced nomás, esperando siquiera que nos ayuden con algo, con una fresada. Todo esto está lleno de animales martos, fíjate. Mira, son patos, ¿no? Las aves de corral de doña Teófila y sus vecinos se pudren en las fachadas. Más allá en los nuevos techos de plástico de Nuevo Pedregal, en donde soportan las lluvias algo así como 100 familias, un líder religioso que en cuanto pudo, digamos, se fue a un mundo mejor y no dejó ni los diezmos. Y el pastor de acá, de la iglesia, no está acá. Dicen, bueno, dicen que se fue a todos los mejores. ¿Se fue? ¿Cómo se iba él? El pastor Ricardo. Sí, no está, es que no tenía dónde irse y por eso para que salva a sus hijos se fue. En vista que las autoridades no están porque cada uno ha salido a donde más hemos podido. Tanto niño, tantos ancianos que hay, yo le encaricidamente le pido a las autoridades que vengan acá, que ellos estuvieron, no le vemos su presencia. Cuéntate un poquito. ¿Dónde queda, dónde queda Curamori? Más allá, más allá, más allá. Kilómetro 983 de la Panamericana Norte, camino adelante, más gente recibe ayuda de piuranos con recursos venidos en camionetas. Esta vez, un agricultor de plátanos y su última cosecha. Esta vez, lo mismo, mujeres desesperadas en el poblado, quizá, más afectado de toda la región. Curamori, anexo de 7000 personas, en donde el refugio es esto, una iglesia católica cuyas puertas sobre una lomita, ellos mismos abrieron para pernoctar la noche de la inundación. Un templo en donde el líder religioso también hizo el milagro de volverse invisible. ¿Cómo están? Está en medicina, mira cómo están mis criaturas por acá. Están con dolor de cabeza, con fiebre, mira, con picadura de zanjudo, los pincos. Estoy muy bien, amigo. Oye, ¿tu hijo está con fiebre? Sí, está con fiebre. ¿Está con fiebre tu hijo? Sí, por eso queremos un doctor. A la noche se han empeorado. Los dos han estado, nosotros solamente les hemos estado bajando, poniendo paños húmedos nomás a ellos. ¿Hace cuánto que están acá en la capilla, señora? No, ya tienen, ya tienen, ya tienen. ¿De dónde estamos salidos? Ya que se abundó todo. ¿El cura está acá? No, aquí no está el cura, solamente nos han dado el agua. Nosotros como jóvenes estamos apoyando aquí a los que han llegado a albergarse aquí, al templo de nuestra hermandad Señor de los Milagros. Esto de época de agua, esto nada más no tenemos. Oye, pero el agua tápala. No tenemos recipientes donde depositar el agua, y esto es lo único que tenemos. Por eso es que no tenemos cómo tapar el agua. Los tesoros de estos 84 pobladores que hoy viven en la capilla de Curamori han dejado de ser esos ídolos mudos que no contestan las oraciones. Ahora, lo más valioso son esos 8 litros de agua tibia y algunas frutas en sacos donadas que no durarán mucho. Eso y las lágrimas que por el contrario no se acaban. ¿A mí estás mal tú? Sí, yo no te enfermo. Yo estaba haciendo mi tratamiento, pero recién iniciaba, pero no puedo. Mi doctor no me contesta. ¿Cómo te llamas tú? Yo no soy Diego Casimera Bautista, yo no soy de acá, yo soy de Ancash. Y no tengo familia y necesito, me duele bastante el cerebro. Hermanos, sé que ustedes están escuchándome. ¿De dónde eres tú? De Trujillo, de la Paz de la Esperanza. Porque yo no quiero estar aquí, quiero estar con ustedes, con mis hijos. ¿No ha venido nadie por acá? Por acá también. ¿Ustedes son cristianos, han venido a ayudar? Sí, a ayudar también de la iglesia. ¿Qué le han traído a los hermanos cristianos? Agua. Y tienen lechecita, ¿verdad? Sí, leche. ¿Ustedes no se quieren mover de acá? Nosotros aquí estamos, señor. No tenemos a dónde ir. Pero y si te dicen, tenemos que reubicarlos porque esto es zona roja, digamos, zona de mucho peligro. Señor, nosotros hemos hecho tantos años aquí en nuestra vida. Tenemos deudas, al menos quien habla, tenemos deudas y nuestra casita la hemos construido con préstamos. Hoy día vamos a denunciar y sí nos vamos a levantar. No es posible que hasta ahora todo el apoyo que ha venido de Lima lo tengan en el puerto de Paita. No puede ser posible. Alimentos, aguas, frazadas, todo. Y hasta ahorita no viene el apoyo, no puede ser posible. Desde la iglesia donde esta gente ha buscado refugio, un cementerio se ve a lo lejos. Un lugar donde reposan los restos de abuelos y padres de estos a quienes en vida y pasión el agua del río Piura ha tapado cultivos y casas hasta donde desde aquí abajo se alcanza a mirar. Presidente, disculpe, para punto final, algunas palabras sobre a la gente de Piura que lo va a escuchar el domingo. Mire, yo tengo una gran esperanza de que lo peor ha pasado, pero todavía hay mucho que hacer, no hay agua potable. Los ríos cerca de las ciudades tienen que estar canalizados, si no nos tendremos que mudar porque esto ocurre cada 15, 20 años. El presidente nos ha pedido que esta es la prioridad, que hemos venido con los altos mandos del ejército, varios ministros, detrás nuestro viene otro avión con rescatistas. Es lo más importante hoy día, evacuar a la gente, salvar a la gente. Lo que están llevando nuestros efectivos, filetes de atún por supuesto, unas 30 cajas de atún aproximadamente aquí dentro de este helicóptero y bastante agua. Abuelo de pájaro, la desgracia en todo el valle del Bajo Piura es gigantesca. No solo más iglesias abandonadas, arras del río, sino todo lo demás. Casas de adobe y casas de material noble, ahogadas en el agua voraz de un río que es en realidad una cicatriz que ha partido a Piura en varios pedazos. Vamos a bordo de un helicóptero MI-17, con capacidad para 4 toneladas y 24 personas, usado por nuestras fuerzas armadas para ayudar a quienes no pueden o no quieren salir de sus comarcas inundadas, desconectadas de la civilización. Son gentes que alzando las caras contra el sol doloroso, nos hacen señas como no contactados, atiborrando carreteras y puentes quebrados, tratando de que los ayuden. Estamos aterrizando y podemos ver la cantidad de destrozos que ha hecho el río, de mango, de espárragos, de arroz, todo se ha perdido hasta donde alcanza la vista aquí en Piura. Mira, ven, son pobladores. Caballero, ¿hace cuánto tiempo que no nos prueba comida? Desde ayer, no comemos, no tenemos comida. ¡Queremos carpas, carpas! ¿Cómo se llama esta zona, caballero? Esta se llama el Cementerio del Asentamiento Humano Nuevo Pedregal. Disculpe, disculpe, ¿me han hecho su carpa al lado de los féretros de los muertos? El agua para las casas está hasta acá, los niños nos pasamos acá, sin nada estamos. ¿A qué te dedicabas tú? A la cría de animales, todos se fueron, todos. Aquí estamos, toditos estamos en el cuento encargado en el cementerio. Llévenme, llévenme donde están, por favor, a ver, vamos a ver. Esa cantidad de compatriotas aquí en Piura han tenido que venir al cementerio y junto a los cadáveres enterrados y junto a los féretros han hecho, han salvado lo que han podido. Junto a este mausoleo, debajo hay un cadáver y aquí están los pocos pavos que han podido salvar, caballero. Los únicos, de recuerdo, toditos se ha ido. El agua ha llegado casi como a las 11 de la noche, toditos. Caballero, una consulta. ¿Tiene usted familiares enterrados acá? Sí, a los pasos, a los abuelos. Mi papá está sepultado acá. Llegar al cementerio de Nuevo Pedregal es imposible por tierra y estos campesinos se niegan a dejar lo poco que rescataron porque dejarlo sería la debacle total. Aves de corral, algo de ropa, algo de baldes, algo de todo y los restos de los suyos aquí, en estos mausoleos, en una elevación del terreno, cuyos techos los tapan de la lluvia, pero no los protegen, ni del hambre, ni de los zangudos. Este, digamos, pabellón de féretros, llamado San Mateo. Ahí están, están haciendo allí, están haciendo allí encerraditos. Yo duermo ya botado sin nada. Allá estoy yo botado por ese monte con todos mis 11 hijos. ¿11 hijos? Sí, yo tengo 11 hijos, mis hijos, el toitulito por ahí, ya me han dejado. Oye, yo se fue a hacer una caída. Y mi hija, que también tengo una hija con cuatro hijos, estaba allá arriba, dice que se había subido al piso. ¿Qué ha comido desde allá? Nada, no hemos comido nada. ¿Cuántas personas son las que están acá? Son como 300 o 250, ¿cierto? ¿Con qué le ha hecho la olla común, madrecita? Hace fidellito, pues estamos... A ver, le ha metido pellejos de pollo, algunos pedazos de tomates, fideos y agua. Nada más. Nada más. No hay que echar en la olla. Aquí nosotros no estamos hablando mentiras, estamos hablando de lo que es verdad. Son las 1 y 40 de la tarde, la hora del almuerzo aquí en Pedregal Bajo. Señor, hay una casa que se ha caído de mi abuelito. ¿De tu abuelito? A ver, llévame, ¿cuál es la casa de tu abuelito que se ha caído? No está, estamos hablando de mi abuelito. Ah, sí. ¿Esto cuándo ocurrió? Ay, el lunes a la tarde. ¿Hace dos días? Sí. ¿Se te cayó toda la pared? Sí, se cayó. ¿Cuántas personas están durmiendo en esta casa, en esta cama? Ahí estamos de medio tres. ¿Qué es lo que me quiere pedir? Unos dos mosqueteros para el Zancur. ¿Mosqueteros? Sí. ¿Y está bien en la noche acá? Sí, es el Zancur. Bastante Zancur, no me deja dormir. No hay que dar lagunas de acá, lagunas del otro lado. Este hombre de 81 años, cuya mirada cansada se ahoga a medida que nos cuenta su pesadilla de cada noche, es Renan Suclupe. E insiste en decirnos la palabra lagunas, como si aquello fuera un destino sin solución. Lagunas nos dicen también sus vecinos, sus otros nietos e incluso los ciudadanos de Piura y Lima, que se han venido hasta esta profundidad norteña a compartir ropa, comida y agua, entre quienes viven en islas. ¡Vamos, traigo otro balde, otro balde, otro balde! Las habíamos visto desde lo alto, porciones de terreno inundado que hacen imposible la llegada por tierra, pedazos de este pedazo de Piura separada de todo. ¿Cómo es posible que a tanta gente aún aquí, en la zona más golpeada del Perú, que no es Lima, que ni siquiera es Trujillo y que ni siquiera es Piura, si no es esto, no les haya llegado, dicen los vecinos, una sola ayuda del gobierno. Y están viviendo de lo poco que nosotros, los privados, les damos. ¿Cómo llegó hasta allá? Ahora pasaron en Balsía. ¿No puedo ir caminando? No, no, da el agua acá. Ubicación, una hora de Piura, poblado aledaño a Pedregal Bajo, llamado La Primavera. Nombre, a estas alturas, de mal gusto para las cerca de 120 personas que habitan al otro lado de este lugar. Solamente usamos este medio, esta Balsía, para nosotros poder ir. Es una balsa de troncos, ¿verdad? Sí. Solamente una persona va a ir aquí, podemos transportarlo y, bueno, las demás personas van a tener que ir caminando por el agua, pero no podemos hacer otra cosa para poder llegar hasta allá. ¿Quién va arriba? El señor Camarón. Eric Basú. Ya. Yo, yo, tú me... Dale, dale, yo voy caminando, pues. A ver, con esto se jala, ¿verdad? Sí. No está frío el agua, está bastante caliente en realidad. Sí, eso. Y está empezando a oler un poco fuerte también. Solamente lo único que estamos recibiendo son apoyos de personas voluntarias que son de la ciudad de Piura. Buen ruido. Así ha quedado esta zona llamada La Primavera, digamos, a una hora de Piura. Se ha formado una extensa laguna de cerca de un kilómetro de extensión, me dice la gente. Ha tapado postes eléctricos, mira, ha tapado chozas, que era donde vivía la gente aquí. Mira, Eric, desde esta toma, no sé si lo puedes notar, la cantidad de insectos que están volando alrededor del agua. Hola, madre, ¿cómo está? Esperando las ayudas que van pasando para allá, pero para acá. Solamente ve pasar, señora, porque los camiones ni las camionetas pueden llegar por acá. Pueden llegar, tenemos que, hemos armado una balsa para poder pasar. Aquí, recién que se acuerdan de nosotros, porque esto, todititos, estén en agua. ¿Por qué tienen que darles acá? Cuando ni siquiera, algunos no son ni damnificados, se están aprovechando algunos. Comida no hay, recién lo que están pasando. Agua. Agua tampoco. A ver, muéstreme. Mira, para allá todo el agua nos viene rodeado, esta es una isla. Y las carpas que nos dieron no resistieron ni las lluvias, ahí se caeron. ¿Qué cosas estás comiendo? Este, arroz con... Con atún. Con atún. Y el agua que te han regalado, ¿verdad? Hoy día. Rodeados de agua hasta donde la vista alcanza. Al fondo, las paredes de un colegio y gente de lejos, llegando con lo necesario. Gente de gimnasios y universidades norteñas, trayendo artículos de primera necesidad a bordo de esa balsilla, resistente pero que no es suficiente. El primer suplicio aquí, aunque parezca mentira, no es el hambre ni la sed. Son los irresistibles insectos contados, sin exagerar, por miles. Señores, ¿y en la noche cómo son los zancudos? Miren, los zancudos a partir de las 7 de la noche, ya tenemos que estar quemando llantas. ¿Llantas? Llantas. Como sea, nos buscamos las llantas para poder soportar el zancudo. Porque acá, en realidad, si tuviéramos para abastecernos con repelente, por lo menos, por lo menos tuviéramos esa tranquilidad. ¿Quieren ustedes ayudar? Repelentes, agua, comida en conservas, carpas, medicinas, ropa y un largo también. Esto es el fondo de Piura. Mira. ¿De dónde se está viniendo, madre? De acá, en la loma, lo que llegó aquí está que se llena. ¿Está creciendo de nuevo el río? Sí, de nuevo. ¿Qué se está llevando en su cosita, madre? Choplito, que nos han dado para comer allá. ¿Cómo se llama usted para que le venga la ayuda? Yo me llamo Irene Martínez Robles. ¿Se está llenando de nuevo? De nuevo. Me he salido a la lomita, pero vuelta hay peligro por el agua. Tenemos ayuda, se rellena, ni siquiera, señito, que venimos a ver. No hay nada de defensa. ¿Cómo nos vamos a defender? Siquiera algo que hagan por los niños y nosotros. Ok. Me he tenido que sacar las botas. Me he tenido que sacar las botas porque es imposible caminar con ellas, con todo el barro emposado que está aquí. El río ha empezado a crecer en esta localidad. Y tenemos que todavía caminar una hora más hasta donde nos dicen que hay una mujer que ha muerto por no haber podido tomar agua ni comida. Y la están velando encima de una carreta. Vamos. Mira, la gente allá se está movilizando. Hola, ¿por qué están corriendo? ¿Cómo? Está creciendo el río. ¿Está creciendo el río? Sí. Treinta minutos más allá, el agua cero. O regresar por un camino incierto, acaso ya cerrado por la crecida inusitada. O seguir adelante con ese cielo negro y una noticia todavía más oscura. La muerte de una compatriota de 90 años que no aguantó a este niño malo. Un camino de barro aún más espeso y la repentina aparición de gente con todavía más ánimo humanitario. ¿A dónde te estás yendo? Aquí, este, a Hacienda Azul. ¿Están llevando ayuda? Claro, estamos llevando ayuda. Parece que hemos retrocedido 200 años. Mira cómo transportan la ayuda a los muchachos hasta el pueblo cercano, mira. Esta trocha que se ha formado aquí con la lluvia y con el río es el camino que llega a Molino Viejo, que es el lugar a donde estamos llegando a una hora de camino, más o menos. No ha llegado nadie del gobierno y mucho menos siquiera la alcaldía o alguna autoridad local. Los vamos a seguir a ellos hasta donde dé el camino. El camino se hace más peligroso. Un cauceante seco bordeado con sembríos desaparecidos y cañaverales con el agua hinchándose. Y la idea de acabar este relato de espanto en Piura, con imágenes de un pueblo más allá a donde no ha llegado nadie más que ellos. Jefe, una pregunta. ¿Qué pasa si ahorita nos agarra el huayco por acá? Nos agarra el huayco. ¿A dónde corremos? ¿Dónde corremos? No podemos correr ya por el huayco que nos lleva ya. Entonces llegamos. Molino Azul es un millorrío que no aparece en casi ningún mapa, en donde la gente se dedicaba antes a sembrar arroz y frijoles, y en donde ahora se sufre uno más de los 100 muertos que en el país se ha llevado ya este fenómeno climático. ¿De quién se murió? Estaba enfermita y con la impresión del desastre que ha habido, ha convulsionado y ahí se ha quedado. Hemos hecho lo posible para por ahí ajustarle la caja, así por ahí. Vivían los dos con su hija, los dos, estaba ancianita ella. Vino la creciente, nosotros lo evacuamos, lo ubicamos aquí en la altura. No ha aguantado, falleció en plena creciente. En lo que estamos. Olvidados. Ninguno se viene acá pidiendo agua. El gobierno regional no ha venido hasta ahorita. ¿Y el gobierno central? De igual manera, nada. Son ayudas que sí vienen de Paitas y empresas que vienen, así que por ahí si quieren nos traen algo. Está en Pampo. Vamos. Vamos acá. Aquí lo hemos tenido. Si ya no quiere, ya no tiene. El señor está velando a su ser querido. El velorio de Doña Juana Valencia, de 90 años, es miserable. Una anciana ciega, su mejor amiga, la vela en un rezo inaudible. Pensamos que esta pobre mujer era la única aquí, pero sucede que las demás mujeres están atendiendo a un familiar de la afinada que hace dos días se quemó la cara y el brazo al prender una fogata. Un hombre a quien solo le han recetado paracetamol y cuya hija murió de cáncer hace tres meses, y cuyos suegros son minusválidos y viven también ahí en esa casa aguijoneada por varios lutos sucesivos. Aquí la vida es esto, esta broma de un destino al que Lima y el resto de país no conoce. Un par de horas hemos tenido que caminar desde Piura para llegar hasta aquí, a la localidad de Molino Azul, para encontrar el féretro de Doña Juana Valencia, quien a sus 90 años murió el día que cayó un aluvión aquí. Y no pudo vencer la falta de agua, la falta de comida y dicen los pobladores la falta de atención de nuestras autoridades que no han llegado hasta acá. Por allí en esa carretita lo tuvimos con plastiquitos, que vuelta llovió anoche, y ahora como me comenzó la lluvia, ya lo llevo mi esposo, nomás por las personas varonas que nosotros mujeres no ponemos a ir en esa agua. Y dicen, señor, qué pena que nunca hemos visto esta agua, que cerraban las fuerzas, entraba por la ventana el agua. Ayúdala a recibir, ayúdala a recibir, ayúdala a recibir. Espera, señor, espera. Dale, suéltalo, suéltalo, suéltalo. Mete el colchón adentro, mételo. Mételo, macho, mételo. Nos hemos tenido que retirar en una camioneta propiedad de una de las personas que se ha ido a ayudar. Es imposible regresar por el trayecto que usamos para alcanzar este poblado, porque el río está creciendo y temen una nueva inundación en cualquier instante. Así acabamos esta crónica. Quizá, diciendo lo que todos los señores quieren decir también. Por favor, adiós. Estaba haciendo esfuerzos, la verdad, por que no se me vaya el aliento, porque esta crónica ha sido tremenda, y es una crónica que nos refleja la realidad de mucha gente todavía. Los huaycos matan, los desbordes de los ríos matan, pero lo que mata mucho más es la indiferencia. No podemos dejar a nuestros compatriotas desamparados. Los alcaldes, los presidentes o gobernadores regionales, la propia presidencia de la República, no puede haber más peruanos en una situación de esta naturaleza. Es un clamor a través de punto final. Dolorosa la situación. Eso solamente ha sido una muestra representativa, pero eso está en números. Vamos a ver las cifras, precisamente, de Piura, donde los damnificados ya alcanzan 27.981. Están afectados, miren la cifra, 287.336. Hay ocho personas muertas y hay 11 heridos. Y en cuanto a las casas, ¿qué hemos visto lo que ha ocurrido en esta zona donde ha referido Fabricio Escajadillo? Y en muchas zonas más. Están colapsadas 3.312 casas, Inhabitables, completamente, 3.252. Afectadas, casi 60.000. Pero en estas tragedias hay también héroes. Y estamos hablando de los héroes del hospital de Guarmey, que fue arrasado también por el agua. Costosos equipos se fueron literalmente al agua. Pero hay gente que está tratando de trabajar y enfrentar el dolor en medio de la situación más adversa. Esta también es una crónica de Jorge Ríos. Mediodía del viernes en Guarmey. Decenas de niños y ancianos enfermos llegan a estas carpas, ubicadas en la cancha de fútbol de un colegio. Y sobre los más de 30 grados de calor, esperan su turno para ser atendidos. Este es ahora su nuevo hospital. El hospital de Guarmey ha colapsado y esta carpa es ahora el hospital de Guarmey. Mira, vamos. Este biombo es ahora la pared de estos consultorios improvisados, en donde se atienden un promedio de 300 pacientes diarios. El hospital de Guarmey casi todo lo hemos perdido. Todo. No tenemos nada. Todo, todo. Ni decir casi todo. Si no lo hemos perdido, todo, todo lo hemos perdido. Empezando del área construida, terminando en los materiales quirúrgicos, en los materiales, en la ambulancia, insumos. Todo, todo lo hemos perdido. No tenemos nada. Pero hemos, con lo poco que, la ayuda que hemos tenido, hemos tratado, tratado de solventar el dolor de la gente. Y básicamente lo que hacemos con estos pacientes es tratar de brindarle toda la atención. Así no tengamos todos los insumos necesarios, pero hacerlos que se sientan atendidos. Dentro de limitaciones, pero atendidos. Eso es lo que hacemos con los pacientes. Con cuidado, porque el barro está bastante. El miércoles 15 de marzo, dos cesáreas fueron las últimas intervenciones que se realizaron en el hospital de Guarmey. Lo que vino después, quedó registrado por uno de los equipos de punto final que in situ comprobó la magnitud de la desgracia. Mira cómo es el hospital, mira. Avance, avance. Esta es la entrada de emergencia. Ya, esta es la emergencia. Hemos subido a los pacientes al techo del hospital para poder atenderlos. Y el día de ayer en la mañana hemos hecho ya la evacuación. La pérdida fue absoluta. Los más de 16 mil habitantes de esta provincia no tan solo soportan los estragos de haber perdido todo. Dos semanas viviendo en medio de la inmundicia que arrastraron las aguas y en medio del desagüe colapsado que ensucian las calles han provocado que empiecen a enfermar. Precisamente ahora, cuando los médicos carecen de insumos e implementos necesarios para poder atender la emergencia. Precisamente vemos como un paciente enfermo de diabetes está siendo curado. ¿Tiene infección? ¿Tiene infección usted, señor? Ya no tengo, ya vine con infección, sí. Vine con las ampollas y ya me ha... ¿Está mejorando? Ya está mejorando, me dice la doctora. ¿Igual tiene que ser usted tratado? Sí, claro, todos los días. Doctora, el dren se está haciendo del dedo de un guante, ¿no? Sí, sí. Esa técnica es antigua en realidad, ¿no? ¿Por lo general se hace eso o es por la emergencia? ¿Por necesidad en realidad? ¿Vean que trae más? Sí, más gas. No, este es por necesidad, básicamente, ¿no? Este es el ingreso de emergencia, doctor. Efectivamente, este es el ingreso de la parte de emergencia. Al lado derecho está la puerta principal que es inaccesible por la cantidad de lodo que hay. Hay un pequeño parque al frente que ha sido totalmente inundado. Esta es la primera vez que un grupo de médicos encabezados por Luis Valverde, director del hospital, ingresa al establecimiento después de dos semanas de la tragedia. La meta, buscar entre los escombros, la masa de lodo y el agua estancada, equipos médicos que la población de Guarmey necesita con urgencia y que se puedan rescatar de esto que más que un hospital parece un campo de guerra. ¿Qué abrió? ¿Qué harías esa? Me la abrió. Mira, Pierre, inservible. Esto es para la endodoncia, doctor. Sí, para la endodoncia. Al menos el control remoto se ha salvado, caramba. Equipos de última generación quedaron inservibles y cada área refleja más que la otra la magnitud de la pérdida. La sala de recuperación, pacientes post-anestesiados. De la cirugía acá estaban, este... El agua ha llegado hasta esta altura. Esperemos, Dios mediante que al menos se hayan salvado. Son equipos caristín de tecnología digital, de todo radiología. El agua ha llegado hasta acá, ¿no? Sí, hasta esta altura. Incluso los CPUs que me han venido con todo este equipo, mire, están totalmente de estreno. Bueno, este monitor es el único que no le ha llegado el agua, pero los CPUs hasta esta altura también. Una cuna. Aquí también, mire, por dentro, estaba junto con todo el paquete completo, no se había llegado. El agua ha llegado hasta esta altura. Es una lástima. Esto es un... Los pacientes prematuros, de alguna manera, que nacían acá, los poníamos acá. Lamentablemente, esto había estado nuevo. ¿Esto sirve, doctor, o ya no? Todo el motor ha sido inundado. Lamentablemente, todos los equipos que son electrónicos, muy difícil que se recuperen. Podemos decir que se han perdido. Los pasillos del hospital están cubiertos por cientos y cientos de kilos de barro. Debajo de él, medicinas e insumos médicos permanecen obsoletos y hasta caminar resulta imposible. Ya está. Ya está. Listo. Desde hace dos semanas, los médicos de este hospital trabajan incansablemente. No han dejado de atender a cuanto paciente solicite ayuda. Las enfermedades respiratorias y las alergias atacan a los niños y los ancianos presentan mayor incidencia de heridas por accidentes, ya que las calles están llenas de palos y fierros que la corriente trajo consigo. ¿Esta balanza ustedes han logrado rescatar? Sí, lo que hemos logrado rescatar son las cosas que se han podido lavar y poder atender. ¿Por ejemplo, que esta balanza? La balanza estaba en el agua, remojada en el barro y estamos acá trabajando. Como ves, está oxidada, pero el agua la oxidó, claro. Pero al menos sirve para pesar, porque hasta esperar que venga la donación hay que ir atendiendo a la paciente. Son casi las ocho de la noche y desde las siete de la mañana, Iris, encargada de la farmacia, continúa trabajando. Ella organiza los medicamentos y realiza a mano un riguroso inventario, pues las computadoras también quedaron enterradas. Usted está acá de pie organizando las medicinas, organizando los medicamentos, es más, con heridas en las manos, señora, porque... Me quemé en el segundo hueco por alumbrar con vela, con una de un sirio, se me cayó toda la espelma y me quemé. A pesar de eso, estoy acá, porque esa es mi responsabilidad, esa es mi función como personal de salud, a seguir adelante. ¿Y ustedes van a levantar? Y vamos a levantar, porque todos hemos dicho que vamos a salir adelante con nuestro hospital. Iris es una de las víctimas de la tragedia y ahora duerme en el salón de un colegio nacional que le ha dado albergue junto a su familia, pues las paredes de su casa aún permanecen húmedas y a punto de caerse. Ella sacrifica el tiempo al lado de sus dos hijos, pues sabe que su querido Guarmey está en emergencia y la necesita pese a su propia desgracia. Lo poco que pude sacar fue su cuna de mi hija y su cochecito nada más. De ahí, los colchonetas me ha prestado el colegio. Acá dormimos con mi hijo, mi esposo, acá duele mi hijita. Y acá las mesitas que utilizo, que mi suegra me ha dado platitos para comer y mis tinitas que traje para juntar mi agua. Y ahora ropita que nos están obsequiando las donaciones que están llegando. Este es un salón de clases que se ha convertido en su casa. Sí, acá vivo con mis hijos. Acompañamos a Iris hasta su casa, pues ahí permanecen sus padres, dos abuelitos que se resisten a dejar el lugar en el que tienen los mejores recuerdos de su infancia. ¿Por qué no quiere salir de acá, señorita? ¿Usted es peligrosa para usted? No, me da pena porque tengo unas cositas que siquiera está mi vitrina ahí, tengo mis cositas allá adentro, mis animalitos que le he salvado, que así iban a morir mis pollitos. Si gusta, pasa para que lo vea. Mi papito lo levanté arriba en el babul viejo que está y le he salvado porque todo se llenó de agua. El agua se ha venido por acá. Cinto, pero las paredes están bien frágiles. ¿Le puede pasar algo a usted? No lo cojo, no me acerco nada porque hasta miedo me da, por aquí es mi camino y me paso así de frente. Gracias a Dios que ya hay luz, más bien porque... ¿Usted no quiere salir de acá, señora? No, en mi casita no puedo, papi. Tengo mucha pena porque aquí me dejaron mis padres. ¿Puedo dejarlo? No, no lo puedo dejar, mi casita. Tengo mucha pena, papi. Huermey ha unido fuerzas para salir adelante. Si de algo sirvió la tragedia que provocó la naturaleza fue para encontrar a un grupo de profesionales que está dando cátedra de vocación y amor por su trabajo y su gente. Gente que hoy más que nunca los necesita para salir adelante. Y vemos todos los cuadros en realidad. Hemos visto el drama, la tragedia, el dolor, la desesperación y luego el coraje de gente que está tratando de salir de esta adversidad y que lucha y que pondrá todo su esfuerzo por salir. Pero vamos a hablar también de otra cosa que nos pasa en el Perú, de la indolencia, de la falta de previsión y vamos a hablar de una manera rigurosa de lo que la Municipalidad de Lima no hizo en el 2016, no hizo en cuestión de prevención. Hay una mirada precisa del presupuesto de la región Lima. La Municipalidad dice que el Ministerio de Economía no le dio el dinero. Pero ¿qué cosa no se hizo? ¿Qué hubiera ocurrido si se hubiera hecho? Tenemos este reportaje de Roberto Ramírez. En un momento de digamos sana curiosidad ingresamos al portal de transparencia económica e hicimos algunas consultas sobre el presupuesto que se asigna a las obras que viene realizando la Municipalidad de Lima. Lo que encontramos fue realmente escandaloso. Creación de un muro de defensa ribereña margen izquierda del río Huaycoloro sector Asociación Agropecuaria Aras El Huayco Chosica Lurigancho 3.106.485 nuevos soles avance en la ejecución año 2016 2.2% según esta página se ha gastado 69.553 nuevos soles. Marlene según este documento aquí se ha avanzado el 2.2% ¿Dónde está el 2.2% joven? Yo me tomo el trabajo de chequear algunas obras dice que hay un avance del 2.2% ¿Nos puede explicar cuál es ese avance? Según los documentos de la Municipalidad de Lima aquí se tiene asignado un presupuesto de más de 3 millones de soles de los cuales según la Municipalidad se ha avanzado un 2.2% es decir se ha gastado más de 69.500 nuevos soles en un muro de contención ribereña sin embargo los vecinos los pobladores de esta zona señalan que aquí no se ha hecho absolutamente nada ¿Y ese 2.2% de avance significa que han construido un muro pequeño o algo las bases? Te tienen que dar el presupuesto para elaborar los estudios eso es lo que nos dio el 2016 el gobierno nacional ¿Ya o sea que elabora el estudio? No, no es papel son estudios ¿Ya? Usted tiene que tener en cuenta de que antes de poder incorporar 9.553 soles en estudios Sí Esta noche revisión de presupuestos consultas amigables y un recorrido por los lugares en donde la municipalidad de Lima dice que ha hecho obra Para este año el gobierno como le dije nos ha asignado 18 millones de los cuales 4 millones son para ayuda humanitaria Los musulmanes nos han donado lo que es lo poco que hay aquí las ollas y no los balones de gas toda la cocina todo eso No la municipalidad No la municipalidad La verdad acá no viene ningún tipo de ayuda Esta noche el ejercicio de la sana desconfianza y el encuentro con súbitos desbordes con notorio encauzamiento político Muy obvio los cartelitos ¿no? Lo lamento si es que no es un tema propio ¿no? Pero ese es el cariño de la gente ¿Por qué a esta criaturita le hacen poner gracias a doctor Castañeda? No sea mala ¿Cómo le hacen poner eso? De ellos mismos nacen ese sentimiento No saben quién es Castañeda No mezclen el tema político con el tema de ayuda Estas criaturitas no tienen nada Pero sigamos revisando esta página Transparencia Económica Consulta Amigable Mejoramiento Canal Solea Santa María Alta Tarazona en Chusica Lurigancho Presupuesto 443.000 nuevos soles Avances al 5% que habrían generado un gasto de 22.500 nuevos soles Y este canal supuestamente ¿Exactamente para qué sirve? Este es el canal de Edejel ¿Cómo se llama? De Edejel ¿Esto lo hace la municipalidad? No También me parece Edejel Estamos en el canal Solea en Santa María Alta Tarazona en Chusica en Chusica Esta obra es el mejoramiento del canal realizado por Edejel Sin embargo la municipalidad de Lima tiene un presupuesto de 443.000 nuevos soles de los cuales ha gastado 22.500 Si esta obra la ha hecho Edejel nosotros nos preguntamos ¿Qué cosa ha hecho la municipalidad de Lima? ¿Qué cosas ha hecho exactamente? Nosotros tenemos varias tareas que tenemos que hacer en varias zonas Solea porque hay varios proyectos como te dije debe de estar ya en un porcentaje más o menos alrededor del 80% ¿5%? Seguramente es otra etapa Hay que indicar que la municipalidad de Lima puede ejecutar su presupuesto asignado a la gestión de riesgos de desastres mediante el gasto de la misma municipalidad o mediante el programa de gobierno regional de Lima metropolitana La asignación del gobierno regional de Lima metropolitana fue en el año 2016 de 51 millones 766 mil 144 nuevos soles para la reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres se destinó 24 millones 451 mil 204 nuevos soles De los 21 proyectos de inversión pública que se presentaron solo dos lograron un avance del 100% Uno era la supervisión de una obra que se acabó en el año 2014 es decir antes de que Castañeda asuma la gestión y el otro era un expediente técnico Lo que hay que hacer es un buen expediente Pero la municipalidad de Lima también tuvo en el año 2016 otra asignación presupuestal de 1908 millones 219 mil 166 nuevos soles de los cuales 71 millones 29 mil 966 nuevos soles fue para el programa de reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres De ese monto se ejecutó 68 millones 991 mil 372 nuevos soles ¿Y qué se hizo? Pero volvamos a la página de transparencia económica creación de muro de contención en el pasaje Las Violetas Manzanas K L y M entre el pasaje Alce y el pasaje Ángel Asociación de Vivienda Los Amigos de la Paz Zona 4 Subzona 3 Distrito de Ate Lima Avance 0% En los lugares que tú me mencionas de los trabajos de Ate hay trabajos por el contratista que se han venido realizando hasta una determinada etapa Luego de esa etapa esperamos el presupuesto de 2017 ¿Ese proyecto exacto en cuánto va? 48% más o menos El documento de transparencia económica dice 0.0% Nosotros vemos más este tema creo que tiene que ver la muni directamente Estas son algunas cifras algunos montos y algunas obras por construir presupuestos asignados a trabajos de prevención En otros casos hay avances al 98% en el papel o en la teoría más pura Cuando hay obras de defensa ribereña en el río Chillón por ejemplo que dicen al 98% y no hay nada ¿Eso cómo se podría interpretar? Cuando tú ves un 98% ¿Es que hay plata? No Es que hay una ejecución presupuestal es decir ya se pagó el servicio de obra en todos los lugares que se han ido efectuando Falta hacerlo nada más O terminar o liquidar Sin embargo pese a las cifras de avances en el portal de transparencia económica lo que se aprecia en la práctica es una realidad que duele ¿Este 2.2% es? No han hecho Ni un tipo de obra no han hecho 2016 2014 2015 no han hecho ni una obra Marlene ha vivido toda su vida al margen del río Huaycoloro en la Asociación Agropecuaria Aras el Huayco en Chusica Lurigancho El día que llegamos a esta zona le preguntamos a los pobladores su opinión sobre el muro de contención que en este lugar y en un futuro incierto se pensaba construir No han construido nada Por acá se ha metido el río Se ve de acá Acá debió haberse puesto el muro de contención ribereña Si hubiese habido un muro de contención no hubiese pasado nada A esta zona también se le conoce como Pampachiri aquí vive Esperanza García Esperanza García tiene hijos nuera y nietos y la llaman la señora García porque Esperanza dice que hasta el nombre ya lo ha perdido ¿Quién ha venido hasta hoy? Nadie ¿Ni la municipalidad de Lima? Ni la municipalidad de Lima ni la municipalidad de Chusica ¿Quién se ha presentado hasta ahora? Nadie Dicen que han hecho 2.5 2.2 ¿Dónde está? ¿Dónde está esa obra? Para que quede claro este 2.2 más de 69 mil soles es un informe No, no es un informe es un expediente técnico Un expediente técnico Lo que hay que hacer es un buen expediente el 24 de enero del 2017 ¿Dónde se pudo hacer más rápido? De acuerdo a los plazos de los procesos de contratación y elaboración de los expedientes porque hay que hacer estudios topográficos hidráulicos y una sed Y tras eso el huaico se lleva todo ¿No? Así es el Estado Nacional Pero recordemos que las primeras alarmas sobre un cuestionado trabajo de prevención de parte de la Municipalidad de Lima se prendieron el día en que el río Huaycoloro se desbordó Había un proyecto que ha tenido presupuesto desde el año pasado de 3 millones de soles para colocar un muro de defensa ribereña justo en el huaycoloro y este proyecto tiene 0% de avance de ejecución física El regidor de la Municipalidad de Lima Hernán Núñez señaló que se pudo disminuir los efectos del desborde si la Municipalidad hubiera colocado a tiempo los muros de defensa ribereña que él reclamó desde el año 2015 ¿Por qué la Municipalidad no puso estos muros de prevención? Habría que preguntarle a los funcionarios municipales Este video es de la sesión del 13 de agosto del año 2015 Allí se aprecia a este regidor preguntando por los planes de prevención ante un inminente fenómeno de El Niño Mi pregunta puntual en todo caso es ¿Cuál es el criterio de priorización de priorización que ha dado EMAPES en ese sentido? La respuesta del ingeniero de EMAPES César Medina fue en resumen que los muros eran más caros que la construcción de casas solidarias Si el costo de una sola obra de un muro de contención nos puede costar alrededor de 4 millones de soles en este caso estamos haciendo 29 lugares distintos a los que se están beneficiando con este elemento Pero volvamos a la revisión de cifras del portal de transparencia económica y observemos además este decreto de urgencia que tiene como objetivo la atención de intervenciones ante la ocurrencia de lluvias y peligros asociados Pues resulta que a través de este decreto de urgencia se destina 250 mil 474 nuevos soles a un proyecto de escúchelo bien semaforización de la avenida Salaverri ¿es un punto crítico? ¿ha llegado al huaico por ahí? Mi querido periodista lo que yo le puedo comunicar a la comunidad es de que tienen que entender que hay dos tareas importantes en el país y eso no esta esta asignación presupuestal no la pidió el alcalde de Lima no la pidió quien representa al programa la asignó la asignó el MEF pero ya una vez que le asignan eso se puede canalizar para horas de mayor urgencia o no se puede no porque el MEF lo pone con nombre y apellido del proyecto hoy Fabiola Pazapera gerente del programa de gobierno regional de Lima metropolitana señala que la municipalidad de Lima viene realizando trabajos en esta zona de Carapongo en este lugar en donde personas como Maritza Gamonal ya perdieron todo se desplomó la pared de aquí la pared que está atrás ¿no? si joven los trabajos que se hacen después del desastre ya no serían prevención no, si son prevención porque el prefijo pre es antelación como que se debería prever algo lo que tú dices es muy cierto hay que prevenir para el próximo incidente esto es cíclico no puedo salvar nada nada se llevó todo para Maritza Gamonal estos febreros y marzos se alargan hasta abril todo el país de marrón se cubre pero hay en su desesperación englodada un largo sentimiento de esperanza que espera que aún espera como esperanza García como Marlene Retamoso que no saben de supuestos y presupuestos que no saben por qué dura tanto elaborar un expediente técnico ni de quién es la culpa o si el caudal que se incrementa es quizás el del dinero de algunos funcionarios dejadez desidia burocracia incompetencia Maritza Gamonal no sabe de esto solo sabe que hace tiempo pidió que por favor pongan rocas para evitar que el huaico se lleve su casa todo esto es enrocado ¿cuál es enrocado? todo esto ¿esta roca que se pone? son 80 viajes de toneladas de piedras de un metro dos metros eso lo traes en bolquetes roqueros ahorita la municipalidad está haciendo unos trabajos donde están poniendo piedras gigantes ¿ustedes pidieron que se ponga antes de que ocurra el huaico? joven eso mismo eso mismo es pedido la municipalidad ¿cuándo? antes que pase ahora ya estamos haciendo el terraplan para que entre el bulldozer de 8R ahora recién cuando ya causó daño recién ahora se están preocupando de que sirve aquí en aula cuando ya causó daño para ya muy tarde ya joven muy tarde el sentido común de una persona que no ha accedido a estudios muy tarde cuando ya pasó todo y puede volver a pasar en 20 años la plata que estaba que no se utilizó y a propósito de estas ironías burdas y rudas en el 2015 el 26 de noviembre el expresidente Ollantumala dijo lo siguiente para enfrentar el fenómeno del niño y por eso por primera vez se está tomando previsiones estamos invirtiendo más de 3 mil millones de soles a nivel nacional para limpiar los cauces de los ríos limpiar los drenes apoyar a las instituciones traer batallones de ingenieros que ya han venido acá del ejército para con sus maquinarias atender las necesidades de nuestros alcaldes y de nuestros pueblos eso es lo que estamos haciendo porque así venga el niño con su papá y su tío igual nosotros lo vamos a enfrentar acá porque no es la primera vez que Piura enfrenta el fenómeno del niño no es la primera vez Piura ya sabe lo que es un fenómeno del niño así que los piuranos y piuranas no le tememos al fenómeno del niño nos vamos a levantar después que pase el fenómeno del niño y acá estará su presidente de la mano de sus alcaldes y su gobernador regional para trabajar juntos y enfrentar juntos este desafío que después redundará en mejor en la agricultura redundará en mejorar nuestras cosechas eso es lo que tenemos que trabajar hoy debe estar viendo este video el expresidente de Ollantumala y alguna gente debe estar pensando bla 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 porque en realidad si hay que temerle al fenómeno del niño y hay que hacer los trabajos que había que hacer en su momento pero no se hicieron y tras cuernos palos porque muy cerca de Lima han aparecido ya confirmados casos de Zika el zancudo que nos lleva a este virus y que puede causar situaciones de trastornos muy grandes estamos enlazados con Fabricio Escajadillo está también vengo el director del hospital precisamente para que nos dé más información te pido Fabricio un minutito para poder explicar algunos casos rapiditos sobre el tema del Zika para que se pueda entender mejor el peligro porque está realmente la confirmación está dada y está muy pero muy cerquita de Lima vamos vamos con la primera información qué pasa con este virus y cómo se transmite uno es la picadura de este zancudo cuyo nombre científico es este este nombre tan difícil Aedes Ayepti y también se transmite a través de relaciones sexuales la incubación es entre 3 y 12 días aproximadamente y qué cosa puede causar el virus del Zika los síntomas tarpullido fiebre alta dolor de cabeza dolor muscular y de articulaciones conjuntivitis pero hay un grupo un grupo que es de muchísimo riesgo y es precisamente las madres gestantes si ustedes lo recuerdan durante el embarazo puede generar microcefalia en la criatura en el feto malformación de cabeza y también puede producir un aborto espontáneo y después del nacimiento la criatura puede generarle convulsiones contracturas anomalías cerebrales anomalías de vista y también de audición dicho esto lo que queremos es señalar que es peligroso y ya está confirmado y probablemente ya haya casos en nuestra capital así que vamos a ser advertidos ahora sí Fabricio restablezco comunicación contigo y con el director adelante ustedes gracias Mónica sí estamos con el doctor Jaime Nombera usted es director regional de salud de Ica 33 casos ya doctor reportados aquí en la región bueno efectivamente el 28 de marzo el INS nos confirma los primeros 6 casos confirmados de Ica aquí aquí los cuales todos eran de Pueblo Nuevo de Chincha a la fecha hay 33 casos confirmados 32 corresponden a Chincha a Pueblo Nuevo y uno en la provincia de Ica estamos solamente a 3 horas de Lima ¿qué tanta probabilidad hay de que esto ocurra también en la capital? lo que pasa es que hay dos factores que implican digamos este tipo de brotes la presencia del vector el mosquito que transmite también dengue el vector significa que el mismo zancudo puede pasar la chikungunya el dengue y el zika transmite tanto dengue zika chikungunya también febrera amarilla y lo segundo es el tema migracional la gente se mueve mucho tiene una zona endémica una zona no endémica eso permite que una persona enferma con el zancudo el mosquito presente transmita la enfermedad ahora tenemos a su lado a una señora señora ¿cuál es su nombre? disculpe Elizabeth Castillo doctora perdón señora usted tiene algunos síntomas y se sospecha doctor que ella puede padecer alguno de estos males exactamente lo que se llama una arbovirosis es decir puede ser dengue o zika y en este caso la señora tiene signos compatibles con un arbovirosis ¿cuáles fueron los síntomas para que la gente sepa y pueda saber si es que padeció algo muy importante en el caso de chicha lo que ha aparecido de manera característica es serraz dérmico como un sarpuido que aparece en todo el cuerpo fiebre dolor articular dolor de músculos y esos síntomas son los que de manera típica se presentan tanto en dengue como en síntomas me estuvo esto explicando antes de salir al aire también tiene que ver con conjuntivitis eso es parasica básicamente pero en el caso de dengue lo que se da es fiebre básicamente dolor articular dolor detrás de los ojos cefalea ¿cuál es el que te mata doctor? ¿cuál es de estas tres enfermedades? eso es importante poder recalcarlo el dengue tiene tres tipos de presentaciones dengue sin síntomas de gravedad dengue con síntomas de gravedad y el dengue digamos hemorrágico que es el que lleva a la muerte sobre todo en pacientes digamos gestantes en pacientes inmunodeprimidas en menor de edad y también adultos mayores ¿y qué posibilidades hay de que eso ocurra? de que esté ya aquí en Chincha recordemos que en el caso de la provincia de Palpa tenemos ya un brote de dengue es cierto instalado ya hace más o menos un mes y en el caso de Chincha estamos frente a un brote de Zika para ir terminando doctor primero todas estas cantidades de agua emposada que hemos visto yo personalmente he estado en Pidura donde hay lagunas de agua emposada durante tres semanas ¿eso es un caldo de cultivo realmente? por supuesto hay factores que de alguna manera permiten que el mosquito prolifere en una zona cuando hay falta de abastecimiento de agua la gente tiene almacenar agua en recipientes cuando no los tapa el mosquito anida ahí pone sus larvas o sea a tapar baldes, cilindros etcétera exactamente puede ser inclusive una botella digamos un neumático una chapita que almacena agua el mosquito pone su larva ahí y en la última semana tiene su mosquito volando en toda la zona para terminar doctor ¿qué hacer? ¿qué previsiones? perdón Mónica dime por favor solamente para puntualizar ya tenemos varios casos en Chincha entiendo además que hay 140 muestras que están determinando si efectivamente también son casos de zika pero ya podemos decir que está muy cerca de Lima o ya está en Lima también ¿está ya en Lima doctor? ¿podemos decir que ya llegó el virus a la capital? lo que pasa que hay en 20 departamentos de los 25 que hay en el país de tal manera que la posibilidad que aparezca tanto dengue tanto zika son muy altos ¿el chancú es el chancú común el que vemos en las casas en los parques? no necesariamente ese es un mosquito ¿lo podemos diferenciar de alguna manera? claro tiene algunos rasgos digamos por ejemplo sus patitas son negras con rayitas blancas ¿no? es un mosquito que se posa en recipientes con agua limpia ¿no es cierto? en las paredes y tiene distintos horarios y en esos horarios pica a las personas y puede transmitir la enfermedad bueno Mónica ha sido didáctico el doctor a tomar las previsiones entonces efectivamente Fabricio bueno es muy alarmante hay que tomar las previsiones hay que tener claro que esto es está muy muy cerca y migra constantemente y en las condiciones en las que estamos nos puede generar una epidemia no es la intención ser alarmista pero si realista frente a esta información gracias a Fabricio vamos a una pausa y regresamos con mucho más aquí en Punto Final en diciembre del año pasado cuando una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos destapó la monumental estructura de sobornos de Odebrecht gobiernos de los 12 países involucrados paralizaron en su mayoría las obras que tenía la constructora desde entonces la planilla de 10 mil trabajadores que esta tenía en Perú se redujo drásticamente en los proyectos gasoductos subperuano Chavimochi Costa Verde Callao y vías nuevas de Lima es una maldición trabajar en todo ese Odebrechtolito hasta el momento es un estigma evidentemente hay mucha tela que cortar todavía en relación a los sobornos quienes recibieron los sobornos hay tela que cortar en la parte judicial si van o no van los representantes de los tres últimos gobiernos a la cárcel tenemos muchas cosas que hablar del tema Odebrecht y de estas empresas pero puede haber drama detrás de este escándalo pues si hay miles de familias que están en una situación muy difícil que nos la cuenta precisamente Beto Villar vamos a ver ¿tú acá vives con quiénes? mis tres hijos y mi señora esta es mi carpita y eso es lo que igual me han donado gracias a los hermanos mis amigas de arriba me regalaron este colchón mis amigas de arriba estos dos colchones como ¿y has logrado acá hay algo que has logrado salvar? la mochila de mi hijo recién ayer lo salvé estaba ahí en una tina y ya pues mi hijo se vivió y se alegró su mochila de bomba la maldición de Yoni Kuro 30 años tres hijos y esposa no empezó aquí en los restos de lo que alguna vez fue su hogar no empezó con el huaico que se llevó todo lo que tenía enfrente en Carapongo su maldición que es también la de su cuñado Luis empezó una semana antes cuando de pronto los dos se quedaron en la calle sin trabajo sin trabajo y con dos hijos es algo una tragedia estar en esta situación quizá ninguno sepa en realidad que este hombre llamado Marcelo Odebrecht y sus infinitos tentáculos de corrupción han enlodado sus vidas casi tanto como el huaico que los desgració yo desde que vino el huaico los días pasan y tan solo sobrevivimos con lo que la gente nos trae y nos dona porque realmente ahorita nos hemos quedado en la nada coimas confesiones caídas y capturas sobornos a funcionarios de gobierno y licitaciones manchadas por dinero sucio en el mayor caso de corrupción en 12 países donde operó la constructora brasileña 20 años de aceitadas que seguramente estos hombres ignoran pero a la vez padecen no necesitamos leche no necesitamos fideos necesitamos trabajo se ha llenado de lodo y de acá sacamos agua para bañarnos alimentarnos y ¿cómo van a hacer para limpiar todo esto? estamos drenándolo con una bomba todo el lodo pero no se puede en diciembre del año pasado cuando una investigación del departamento de justicia de Estados Unidos destapó la monumental estructura de sobornos de Odebrecht gobiernos de los 12 países involucrados paralizaron en su mayoría las obras que tenía la constructora desde entonces la planilla de 10 mil trabajadores que esta tenía en Perú se redujo drásticamente en los proyectos gasoductos surperuano Chavimochic Costa Verde Callao y Vías Nuevas de Lima a enero llegamos 10 mil de 20 mil a 10 mil en febrero ya éramos 7 mil a este mes ya somos menos de 5 mil 5 mil es un aproximado Michael Valdivieso es el vocero de los trabajadores de Odebrecht que han decidido salir a quejarse públicamente por la intempestiva salida masiva de sus colegas el 80% de ellos dice son obreros que ganaban unos 1200 soles y que hoy se han quedado en la calle que somos los trabajadores palmas para todos por favor lo que nosotros la empresa nos ha informado porque somos obviamente la parte más afectada en este momento es de que la empresa no tiene liquidez la empresa no tiene liquidez y hay decisiones hay decisiones de que no no se que la empresa no siga trabajando y por lo tanto nosotros ya no tenemos actividades más que hacer el viernes la compañía liquidó a cerca de 2000 trabajadores más y envió al 60% de los 3000 restantes de vacaciones para no tener que pagarles esos días si acaso la operación en el país se cerrara completamente son gente que ha estado en las obras más grandes que lamentablemente se han visto empañadas por todo lo ocurrido pero que lamentablemente cuando salen al mercado se ven discriminadas y están estigmatizadas por el hecho de que en su currículum figura de que trabajaron para la empresa pero cuán cierto es que Odebrecht no tiene liquidez vamos por partes tras conocerse el alcance de corrupción en el Perú donde se habrían pagado sobornos a funcionarios del estado por 29 millones de dólares las obras de la constructora se paralizaron casi al instante luego el 13 de febrero el ministerio de justicia emitió el decreto de urgencia 003 con el objeto de asegurar la continuidad de los proyectos de inversión pública y cautelar el pago de la reparación civil por casos de corrupción un decreto que traducido al portugués significaría solo una cosa chau Odebrecht sin embargo el decreto que buscaría asegurar la continuidad de estos proyectos sería a la vez un impedimento para las compañías interesadas en comprarlos pues hasta hoy el gobierno no ha fijado el monto que deberá pagar Odebrecht como reparación civil es decir que la constructora estaría supeditada de momento a las decisiones que tome el estado El objetivo de la norma es que el dinero que tenga Odebrecht no salga del país que cuando venda después de cerrar la venta en las condiciones que quiera nos digan el comprador no estamos atacando el contrato ley porque no se puede señores voy a pagar no sé mil millones a perfecto de esos mil millones señores procuradores ¿cuánto tengo que reservar para la reparación civil? La procuradora me dirá 200 millones o me dirá todavía no lo sé pero aproximadamente lo que fuere y se reservará una parte proporcional hasta que tengamos eso reservado si finalmente es menor o mayor el monto se devolverá la parte que corresponde Los activos de Odebrecht estarían valorizados en 2.500 millones de dólares solo la hidroeléctrica Chacya en Huánuco tendría un valor de 1.700 millones en esa cifra se incluyen también el proyecto de irrigación Olmos Chavimochic Casoducto Sur y Vías Nuevas de Lima entre otros pero mientras esto ocurre Karim Carranza es otra cara más de los damnificados del huaico de la constructora brasileña tiene 28 años y a los 20 se convirtió en la administradora de Yical una pujante empresa familiar que desde hacía cuatro años y medio abastecida de agua a varias obras de Odebrecht pero hoy tiene todos sus camiones cisterna parados El último pago que nos dejaron de hacer fue en diciembre ¿Cuánta plata te deben ahorita a ti como empresa? Más o menos entre mi fondo de garantía y todo estaremos llegando más o menos a un millón de soles El que no nos paguen nos está perjudicando porque no tenemos liquidez como empresa no podemos pagar a los proveedores ya sea como llantas baterías combustible Esta es una de las unidades que nosotros tenemos ahorita con unos desperfectos Si bien es cierto no podemos arreglarlo porque no tenemos crédito con el proveedor de repuestos Y está etiquetado mira con el logo de vías nuevas Este carro ha trabajado en el proyecto Ha estado en el proyecto Tenemos un préstamo con el banco GNV que se sacó para comprar esta unidad que mira nos vence todos los 30 Hasta el día de hoy si bien hemos cumplido las primeras letras pero por ejemplo la de hoy ya no la vamos a poder pagar porque no tenemos liquidez Y lo peor es que el costo social se incrementa Yical tiene 40 trabajadores de planta pero ha tenido que tomar medidas drásticas ahora que el negocio ya no camina Los he tenido que mandar de vacaciones un mes más Pero va a llegar un momento en que ya no los voy a poder seguir teniendo porque no recibimos ingresos Si bien es cierto yo tuviera la obra normal pues lo mantengo porque sé que voy a recibir un ingreso que se va a poder costear su pago ¿Y cuánto al mes podía facturar tú con Odebrecht? Llegábamos a facturar más o menos algo de 350 mil mensuales El drama toca a casi 600 empresas proveedoras a quienes según Hugo Alache su vocero Odebrecht les debe alrededor de 100 millones de soles la mayoría de ellas son compañías pequeñas a veces incluso personas que han invertido todo para crecer en el sector construcción El Estado nos está condenando a cerrar nuestras empresas y de acá a una o dos semanas nosotros estamos de acuerdo con que se sancione los actos de corrupción de Odebrecht pero que se sancione a los corruptos y a los funcionarios públicos peruanos del más alto nivel que han cometido esta barbaridad pero en el fondo los únicos perjudicados somos nosotros los proveedores Para Alache el decreto de urgencia 003 le ha puesto candado a la cadena de pagos y el último eslabón son ellos los proveedores a quienes ahora los bancos y otras empresas miran con cautela Leemos a las empresas que estamos licitando y dicen ¿cuáles son sus empresas con las que usted ha trabajado? Lamentablemente nosotros hemos trabajado con OAS y con Odebrecht con dos empresas que se han visto empapadas en el escándalo entonces también indirectamente eso no nos hace ser unos clientes confiables Es una maldición trabajar entonces en Odebrecht hasta el momento es un estigma Preocupados por la situación los trabajadores de la compañía y los proveedores le piden al Estado no cerrarle el caño a Odebrecht para que ésta pueda honrar sus deudas Piden flexibilizar la dureza del decreto de urgencia 003 y a la SUNAT no embargarle más millones de soles No obstante quien no parece estar muy interesada en respaldar sus pedidos es la propia constructora pues sus funcionarios se negaron a declarar para este reportaje No es que la situación de Odebrecht se haya visto dañada por el decreto la situación de Odebrecht se haya visto dañada por los actos de corrupción no le traslademos la responsabilidad al gobierno por actos propios Seamos claros esa plata si la tiene Odebrecht y está en el Perú se les va a pagar si no tuviéramos la protección del D003 esa plata se podría haber ido o sea acá es cuestión de tiempo se venderán los activos y esa plata se queda en el Perú y una vez que se quede en el Perú se pagarán todas las acreencias El Ministerio de Justicia publicó el viernes una lista de 50 compañías todas vinculadas a Odebrecht incluidas en el decreto 003 y a quienes el gobierno tendrá en la mira mientras continúe la investigación fiscal que concluiría en 180 días Mientras tanto a los trabajadores de la compañía solo les queda rezar para que la ola de liquidaciones se corte aquí Creo que acá lo importante es que la empresa maneje esto con una buena comunicación hacia el trabajador para darle la tranquilidad necesaria de que en algún momento si por ahora no puedan cumplir con el pago de la liquidación lo harán apenas vayan liberándose algunos bienes o vayan dejando libres algunas cuentas y puedan ser pagadas Los efectos del escándalo de Odebrecht parecen haber removido los cimientos de mucha gente que hoy vive entre el lodo la incertidumbre y el miedo los trabajadores en realidad en este caso los más pobres son los más vulnerables hay una sarta de sinvergüenzas en estas empresas que en realidad también están tratando de ajustar el caño y poner contra la pared a un gobierno pero lo cierto es que hay miles de personas que trabajaban para estas empresas y que hoy están en una condición muy difícil quienes están reclamando y reclamando fuertemente son las procuradoras ad hoc justamente para el caso Odebrecht ellas dicen que hay un presupuesto que les habían ofrecido de 5 millones pero que en realidad no les ha llegado ni un centavo vamos a ver el reportaje de Marisol Choquehuanca lo que parece una casa abandonada es la sede de la procuraduría ad hoc para el caso de corrupción más importante de los últimos años en nuestro país el caso Odebrecht pero no solo es la fachada lo que dista mucho de parecer una entidad tan importante esta es una propiedad que tengo entendida ha sido incautada en un proceso de lavado de activos podemos ver aquí esta área este es el primer piso que bueno no se encuentra habitado ni habilitado porque no hay este ni escritorio tenemos este ambiente y el otro también que tampoco se encuentra habilitado nosotros no lo no lo venimos ocupando aún junto a la procuradora cargo Caterina Ampuero recorremos los interiores de esta sede que luce muy deteriorada y en claro estado de abandono aquí desde hace ya dos meses un equipo de abogados debe defender los intereses del estado en el caso Odebrecht es decir asegurar que las empresas que ganaron millones valiéndose de la corrupción paguen al país una justa reparación civil acorde al gran daño que hicieron una misión tan importante se realiza en estas condiciones ahora les voy a enseñar el segundo piso el segundo piso tampoco se encuentra habilitado este es el segundo piso esto es equipo que estaba aquí o que los han traído es mobiliario que estuvo aquí cuando nosotros hemos llegado entiendo que son bienes muebles incautados por CONAVI incluso tienen la etiqueta de CONAVI no sé aparentemente está inservible las máquinas que tenemos ahorita es gracias a la gestión del consejo de defensa jurídica del estado las que estamos trabajando en este momento de los tres pisos de esta casa otorgada a la procuraduría fue posible habilitar solo uno y es que el problema que enfrentan no solo es de infraestructura tampoco cuentan con servicios como el de limpieza este es el piso que está habilitado y donde hemos bueno estamos trabajando ingresamos para el otro lado por ejemplo los dos profesionales que trabajan aquí no tienen ni computadora ellos traen sus laptops de sus domicilios para poder laborar bueno una laptop si nos ha prestado el consejo de defensa jurídica del estado y otras dos que tienen que traer los propios profesionales de su casa como están haciendo con la limpieza bueno están viniendo de una a dos veces por semana personal que elabora dentro del ministerio de justicia pero como un favor la gravedad de esta situación de la procuraduría ad hoc para el caso Odebrecht no se resume a la comodidad con la que deberían contar al manejar un caso tan delicado como el de corrupción de grandes empresas la documentación con la que cuentan debería ser bien resguardada pero la realidad es otra no hay estantes y por eso están sobre el piso acomodadas como se pueda verás toda la documentación que tenemos incluso tenemos bastante documentación también que por la falta de o sea como no podemos completar el equipo todavía está pendiente de ser analizados porque estamos pidiendo documentación a las instituciones públicas que nos puedan que hayan tenido algún tipo de digamos de documentación que estén vinculadas a las a las mega obras que están siendo materia de investigación no tenemos la logística adecuada para poder resguardar su seguridad pero no solo es logística el gobierno aún no renueva los contratos de la mitad de los abogados que laboran en esta procuraduría y por lo tanto ellos no pueden litigar si me preocupa pues que el personal esté dando todo de su parte viniendo muy temprano saliendo muy tarde pero sin contratos ¿cuántos abogados están en esa situación? tres abogados con con contrato luego me dijeron que habían ampliado para se había renovado para dos abogados más o sea cinco serían siete que todavía está pendiente de la renovación de sus contratos el consejo de defensa jurídica del estado nos está apoyando con su administrador con su gestión ellos van al ministerio hacen las gestiones pero nos dicen que son la propia burocracia las trabas administrativas que existen ahí que pasa de una oficina a otra oficina a eso se suma que de los 36 profesionales que inicialmente formarían esta procuraduría apenas lograron conformar la mitad ¿por qué una procuraduría tan importante que se encargará de asegurar que las personas y empresas corruptas en el caso Lava Jato paguen una justa reparación civil a favor del estado trabaja en estas condiciones? fue el 27 de enero cuando la ex procuradora Julia Príncipe presidenta del consejo de defensa jurídica del estado anunció la creación de esta procuraduría entonces dijo que contaría con un presupuesto especial que ya había sido aprobado por las instancias correspondientes sin embargo cuenta la procuradora Ampuero aún no se lo otorgan y están sobreviviendo gracias a un presupuesto prestado hemos estado cubriendo las diligencias gracias a las gestiones del consejo de defensa como vuelvo a señalar que nos ha estado prestando dinero de su presupuesto ¿no? pero obviamente pues va a llegar un momento en que el consejo también se le va a acabar su presupuesto ¿no? y se van a ver perjudicados ellos y nosotros también la procuraduría está como la cenicienta de las procuradurías a pesar de esta situación hasta el momento esta procuraduría ha logrado que el poder judicial ejecute embargos por más de 5 millones de soles a investigados por las coimas de Odebrecht pero las preocupaciones son muchas nos dice la procuradora Ampuero y la más reciente cuenta es la posibilidad que tendría el ex hombre fuerte de Odebrecht en el Perú Jorge Barata de quedar libre de polvo y paja gracias a que ya entró en vigencia el decreto legislativo que ha introducido modificaciones al procedimiento de colaboración eficaz ahora los jefes cabecillas y dirigentes principales de organizaciones delictivas podrán acogerse al beneficio de disminución de la pena o suspensión de su ejecución y Jorge Barata es colaborador eficaz del caso Odebrecht quien está declarando ante el fiscal Hamilton Castro el fiscal le podría dar la suspensión de la ejecución de la pena con lo cual él no iría a la cárcel correcto la procuradora Ampuero advierta algo más esta semana el abogado de Barata presentó un recurso de excepción de prescripción ante el Poder Judicial para lograr que se archive la investigación que se le sigue por el presunto delito de tráfico de influencias la defensa de Barata sostiene que esos hechos tuvieron lugar entre el 2006 y 2010 y que por lo tanto acaba de prescribir al cumplirse 6 años de declararse fundado esta excepción que ha presentado la defensa de Jorge Enrique Simóes Barata y al no haber el fiscal ampliado investigación preparatoria por esta persona por colusión desleal como se solicitó desde la Procuraduría DOC pues lo sacan del proceso y qué va a pasar con los embargos si es que se declara fundado el recurso el abogado ese mismo día o el día siguiente puede decir señor juez levante esas medidas y el señor Barata va a tener libre disponibilidad de sus bienes y es sobre los embargos que la defensora del estado también quiere aclarar que no pueden accionar contra quienes no están en calidad investigados y eso dice es trabajo de la fiscalía nosotros entendemos que el ministerio público tiene una estrategia por eso ha rechazado nuestros pedidos para que se incluya en calidad investigados al representante Graña Montero que es el señor José Graña Miro Quesada para que incluya en calidad investigado por el delito de colusión desleal al señor Jorge Enrique Simóes Barata como representante de la empresa Odebrecht porque no señala que tiene una estrategia que se entienda la preocupación de la procuraduría porque dentro de esta estrategia no sabemos cuando el fiscal va a decidir incluir a estas personas en calidad de investigados porque mientras tanto mientras el fiscal no lo haga que va a pasar pues con el patrimonio que tengan estas personas naturales o jurídicas lo lógico es que se van a desprender de su patrimonio o lo van a poner a buen recaudo justamente para que la procuraduría no los embargue no pida órdenes de inhibición y no pueda pues accionar para garantizar el pago de la reparación civil La procuradora Ampuero señala que hay mucho por hacer y aún en las condiciones en las que se encuentran tratan de trabajar pero lo real también es que llama la atención de que como Estado no se repotencia esta procuraduría tan importante que busca recuperar económicamente el perjuicio que la corrupción le hizo al país bueno barata la sacará barata esta semana también se comprendió como investigado al expresidente Alan García en el caso del metro de Lima y en el caso de Alejandro Toledo y Elian Carp habría un pedido de detención una segunda un segundo pedido de detención preliminar por el caso Ecoteba pero eso se trasladó para el día 5 de abril coincidentemente con esta cifra o con esta fecha perdón bueno vamos a un reportaje que ha preparado Beto Villar y es precisamente este un grupo importante de presos del extranjero que salieron de las cárceles del Perú para ir hacia sus países para seguir con la sentencia que se les había determinado aquí en nuestro país Beto Villar hizo todo el recorrido aquí está Santiago Fernanda Agustín Santiago Fernanda ya sabemos a uno medio día del jueves en la carceleta del Palacio de Justicia casi 15 horas después de haber salido de los penales Sarita, Colonia y Ancon 2 este grupo de presos inicia el éxodo que los llevará de vuelta a su país ustedes estaban esperando esto con mucho tiempo si ya se está dando ahora por favor solamente se les pide mucho orden disciplina y respeto 30 españoles con condenas de entre 6 y 10 años por intentar sacar cocaína del país suben a este bus con rejas en vez de ventanas cansados por el trajín pero felices por el adiós ya nos vamos ¿no? sí ¿cómo te sientes? la verdad contento feliz pero también ahora me siento como que soy preso soy un delincuente ¿no? ¿ya te imaginas en España? sí ya cada día un momento más ¿qué es lo primero que quieres hacer en España? lo que quiero llamar para decir que he llegado ¿no? sus rostros delatan hastío y desconcierto aunque también cierta paz pese a los golpes que les ha dado la vida en estos momentos el bus del Instituto Nacional Penitenciario está trasladando alrededor de 30 ciudadanos españoles que en horas de la noche van a volver a su país a terminar de pagar las condenas que han tenido en su mayoría son españoles que han sido detenidos por tráfico ilícito de drogas el operativo de traslado ha sido calculado al milímetro un convoy de patrullas y motos de la policía resguarda el bus bajo el sol inclemente en solo 10 minutos atravesamos la ciudad y llegamos al Callao al aeropuerto Jorge Chávez ya no falta nada para volver a tu país ya no falta nada ya estamos a un paso ya pero este retorno sin nostalgia el primer éxodo de presos españoles en nuestra historia tiene rostros nombres e incluso rumba flamenca se llaman Lorenzo Simón y Oscar los tres le cantan a una España que les duele les prometieron 6 mil euros por el pase les prometieron pagar sus deudas juntos suman más de 20 años de prisión de los tres solo uno logró esta semana volver a su país Lorenzo tiene 41 años y pasó los últimos 5 y medio en prisión por intentar llevar 6 kilos de droga en paquetes de mayonesa crema huancaína y mermelada quiere reencontrarse con su familia pero hoy España le sabe incertidumbre ¿quién te espera ya más? no sé no sé no sé si cuando llegue a España ya tiene problemas con la gente que me castaron no sé la verdad no sé es el destino de cada uno tiene miedo pero nada vale frente a sus ganas de ver al más pequeño de sus hijos mi mujer lo tiene engañado como que yo estoy trabajando en un castillo allá en Madrid en medio de un campo porque él es pequeño no entiende bien las cosas todavía porque cuando yo hablo con él papi ¿cuánto tiempo te queda? no, ya me queda poco hijito ya pero ¿qué es lo que te queda del castillo? no, me queda una pared me queda la puerta yo siempre busco cualquier cosa para que él no caste que cuando hablo con él se me viene un ganguillo para arriba que me hace como expulsar esa impotencia de ver que no puedo estar con él lloro pero no lloro así para que me vean mis compañeros sino lloro hacia mí mismo para los 1978 internos extranjeros vivir tras las rejas es estar preso dos veces cada mañana el mismo cielo un cielo distante los mismos juegos el mismo espacio reducido pensar es pecado lo mejor es olvidar dónde estás a Ángel López lo conocimos hace casi un año cuando participaba en Chaquihuaira un programa que buscaba resocializar a presos a través de la maratón yo buscaba una estabilidad más económica a pesar que ya tenía mi casa ya tenía mi coche tenía lo sencilla que mucha gente a lo mejor dice con eso ya una persona puede estar bien establecida yo desde que caí en Sarita me di cuenta que yo estaba más preso en la calle López ignoraba entonces que España volvería a ser una certeza esta semana ¿cómo estás? hace unos meses vinimos conocimos tu historia y ahora ya estás a punto de partir ¿cómo se siente esa? por la verdad a muchos niveles nervioso y la verdad contento a la misma vez triste ¿qué dejas tú acá en el Perú? pues dejo una gran mujer a una niña muy buena se han portado muy bien conmigo muchos amigos he conseguido muchos amigos Ángel se enamoró de una peruana y de su pequeña hija pero ahora se ven forzados a alejarse por mí recuerdo de mi niña de acá que ya me pone partiendo en un barco para de Perú para España querido papito te deseo lo mejor de la vida porque siempre te quiero si quiere ir quisiera ir a acompañar contigo mi mamá y yo y tú también Abel la nieve y conocer nuevos amigos te quiero Úsula a Ángel le falta aún cumplir casi cuatro años de prisión por su condena en Perú pero su sueño es que algún día su familia peruana viva con él en España en libertad de aquí se lleva un cuaderno con las enseñanzas que le permitirán según dice recuperar los años perdidos cuando deje la cárcel yo en España lo que quiero es formalizar un trabajo que me dé para mi sustento pues es un trabajo del ayuntamiento es de mantenimiento mantenimiento limpieza la luz electricidad en España la verdad que la sociedad sí sí ayuda sino sí tiene conciencia que cualquiera puede caer en un error de estos en los últimos cuatro meses se han aprobado 68 traslados de presos extranjeros a su país una cifra mucho más alta que los 45 que salieron durante la última década Naciones Unidas ha establecido que los extranjeros en prisiones son considerados poblaciones vulnerables una porque se enfrentan a una legislación que no es la suya dos se enfrentan a un un país que no es el suyo en algunos casos el idioma que no es el suyo no tienen visitas familiares entonces la reinserción se vuelve un poco más difícil en nuestro sistema penitenciario la cárcel es una una escuela de reinserción digamos en la vida laboral donde se va un poco tomando herramientas y todo más que por supuesto está en cumplimiento a condena pero te queda claro que estas personas van a ser tratadas en su país dándoles las oportunidades que necesitan dos días antes de estar aquí esperando su traslado al aeropuerto Remigio Montañero alistaba las pocas cosas que lo anclaron al país ahí tengo unas cartas unas zapatillas y la ropa un pantalón de vestir un chaleco calcetines lo típico lo justo ¿y hace cuánto tienes lista tu maleta? yo tengo la maleta lista desde el 22 de diciembre de 2016 ¿por qué? porque me tocaba irme esa fecha pero me cancelaron el vuelo supuestamente porque se iban a llevar a más llevaba un kilo y medio de cocaína está preso desde el 2010 y hoy no aguanta las ganas de pisar su natal canaria ¿quién es la primera persona que tú vas a abrazar cuando salgas? yo creo que mis padres mi madre mi padre son los primeros mis hermanos tengo mis sobrinos también ¿ellos te han perdonado? sí sí ahí está tu ¿quién es? Mimi se llama ¿cómo llegó a ti? a través de un compañero que se fue a libertad ya él me lo dejó a mí me la encargó y yo siempre le estaba dando de comer hasta la fecha siempre nunca le ha faltado ¿cuánto es el gasto? 10 soles es un kilo de pienso de croquetita de esas durante 20 días 10 soles así ¿y tú te las agencias para...? sí, la verdad que trabajando y todo como si fuera a mí es igual la quiero mucho esta gatita ¿verdad Mimi? te va a extrañar bueno, nos vemos señores yadira Muñoz ha creado una historia de fantasía para sus hermanos menores y su pequeña hija ellos piensan que ella vive en un país lejano de nombre raro trabajando el más pequeñito me dice naña me dice perdés este trabajo y ven a casa y cada vez que me di eso mi respuesta es ponga tu mamá toma la mamá porque ya no puedo seguir a la noche y todo este tiempo que he estado acá me he perdido muchísimas cosas y no vale la pena es difícil saber que tienes una hija que no te conoce ni tú la conoces prácticamente a ella apenas un mes después de dar a luz Patricia Calviño cruzó el continente para llevar a España un kilo de cocaína y fue apresada el martes tres años después de todo ello la madrileña cumplió su ritual diario hablar con su hija mami hola princesa ¿cómo está mi reina? ¿qué haces hija? ¿qué tal? bien mi amor ¿y tú? ¿cómo estás? ya has tenado mi amor el día viernes ya te voy a ver ¿vale mi amor? no ¿no? ¿por qué hija? sí ahora de verdad chao cariño chao ¿qué se siente esto? a dos días nervios nervios ansias ganas de querer ver a mi familia y poder abrazarlo ¿qué sientes al oír la voz de tú? es mi fuerza historias como la de estos españoles están a punto de dar un giro crucial cada uno deberá cumplir su pena y luego por fin podrá intentar una segunda oportunidad ojalá que puedan aprovechar esa segunda oportunidad hubo segunda vuelta en elecciones en ecuador con los resultados regresamos aquí en punto final y tenemos más información luego de la pausa bueno en punto final tenemos información de último minuto y luego vamos a hablar de ecuador pero primero señalar que nos ha llegado ya la noticia que han intervenido la casa del gobernador regional del callao Félix Moreno lo que sabemos hasta el momento es que es por el caso Odebrecht vinculado a la ampliación de la Costa Verde por otro lado tenemos información que se ha detenido a un ciudadano israelí justo en el aeropuerto que lleva el nombre de Gil Shavit y este ciudadano israelí que ha sido detenido en el aeropuerto estaría vinculado ahí vemos el pasaporte precisamente estaría vinculado al caso de Alejandro Toledo y los sobornos en el caso de Toledo en el caso Odebrecht y en el caso Ecoteva la información que tenemos en relación a Félix Moreno es que no lo habrían encontrado en su casa pero señalan que habría una orden de detención esa información la vamos a corroborar por supuesto en los noticieros de 90 mañana en la mañana en la tarde y en la noche pero tenemos información de Ecuador que ha pasado en la segunda vuelta de Ecuador estaba sumamente reñida incluso en la tarde había información contradictoria de quien había ganado las elecciones era en el caso de Lenín Moreno que sería la continuación de Correa de Rafael Correa después de 10 años de gobierno de Correa y el opositor Guillermo Lazo en la tarde se hablaba de que Lazo habría ganado sin embargo lo que ha dado la información oficial es que Lenín Moreno el continuador de Correa sería el nuevo presidente del Ecuador lo que han señalado es que Lazo ha pedido recuento así que se espera una larga noche en Ecuador pero vamos a hablar y vamos a ver qué ha pasado en relación a esta celebración de la gente de Moreno como nuevo presidente de Ecuador aunque se ha generado como hemos dicho una gran controversia vamos a verlo bueno vemos precisamente a Rafael Correa el presidente saliente su candidato el señor Lenín Moreno de confirmarse esta información oficial que le han dado además los entes oficiales precisamente vamos a escucharlo sin duda alguna va a haber cambios sin duda alguna pero pero no los cambios no los cambios de votar la tacha de basura no los cambios de volver a un pasado inocuo a un pasado de miseria de opresión no, 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 no cambios para mejor las primeras palabras de quien se ha dado a través del Consejo Nacional Electoral de Ecuador como ganador de esta segunda vuelta electoral los márgenes han sido o son sumamente apretados pero se hablaba de que ya se había hecho un recuento del más del 90% se habló que se fue la luz en el equivalente al jurado nacional de elecciones en Ecuador esto ha generado como digo muchísima confusión del otro lado pero esa es la información que tenemos hasta el momento ¿qué ha pasado o qué pasó en el fin de semana en Venezuela y Paraguay? la verdad que la región ha estado revuelta en el caso de Venezuela se disolvió la asamblea nacional es decir el equivalente al parlamento esto generó una reacción en cadena principalmente en el caso del Perú se retiró al embajador peruano en Venezuela por tiempo indefinido y ha habido también reacciones en otros países de la región y fuera de la región pero esto se revirtió en el fin de semana aparentemente el caso que Maduro se dio cuenta del impacto que esto podía tener vamos a volver con lo que hemos señalado como el último minuto y tenemos un video unas imágenes precisamente de la detención de este ciudadano que hemos señalado el ciudadano israelí cuando lo detiene en el aeropuerto Gil Chavit que estaría vinculado al escándalo al presunto delito del expresidente Alejandro Toledo se habla se dice no se ha confirmado que sería también socio de Joseph Mayman quien aparentemente es el que habría recibido los sobornos que iban dirigidos al ex presidente Alejandro Toledo pero todo esto evidentemente está por confirmar esa es la información que tenemos esto es una información de último momento esta detención al ciudadano israelí como hemos dicho Gil Chavit muy bien vamos a pausa ya regresamos bien amigos tenemos una magnífica noticia que compartir con ustedes Inés Melchor nuestra maratonista ganó la maratón en Santiago y dedicó su triunfo a todo el pueblo peruano pero sobre todo a quienes hoy están sufriendo en el norte de nuestro país así que la verdad desde aquí felicitaciones precisamente a Inés Melchor y a todo el Perú por este triunfo a todos los peruanos en especial a mis compatriotas del norte y todos juntos somos una sola fuerza así es todos juntos somos una fuerza muy bien amigos muchas gracias hasta el próximo dominio le ponemos punto final a todos los peruanos Gracias.